¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Luca! ¡Bien! ¡Bien la bala! ¡Las balas, Juan! ¡Fighting! 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 ¡Arroba, arroma! ¡Gracias! 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 ¿Por qué tan cerrado? 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 ¡Bien, Titu! 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 ¡Bien! 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 Máxima gente de la barra de la mano. 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 ¡Eh, loco! ¡Tranquilo! ¡Corre! ¡Viene, bro! ¡Eh, no, no! ¡Vole más, loco! ¡Vole, dale! ¡Vole, vale! ¡Pito atrás! ¡El otro, malo! ¡Vame, por favor! ¡Bien, vamos, bien! ¡El sindicato! ¡El sindicato! ¡Lo mismo! ¡Solo! ¡Están quedando solo del otro lado, eh! ¡No hay que no deje a 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 que no deje. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Marco! ¡Y el Maxi! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Maxi! ¡Fuera Maxi! ¡Nuestra juez! ¡Fuera Maxi! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos!